Mira, yo exhorto al Departamento de Justicia que yo tanto quiero, porque yo respeto a las personas que trabajan allí, porque los conozco, que si tienen pruebas, que dediquen el caso. En su momento, en su momento lo van a hacer, Sagardía, yo te digo que en su momento lo deberían hacer, y ya tú vas a ver, ya tú vas a ver, que a Ana no lo van a acusar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Así que, mira, Sagardía, por último, le quiero decir lo siguiente, usted dice que nosotros y que hemos sido irresponsables, nosotros aquí nunca hemos dicho que Ana ni es inocente ni que es culpable, eso nos hemos cuidado muchísimo, lo que hemos dicho que es una irresponsable y una mentirosa. Yo he sido cruel, ha sido cruel, pero más cruel ha sido ella, más cruel ha sido ella, mire, una mujer que verdaderamente no haya hecho nada, se le para allí en 30 a los fiscales y le dice, aquí estoy yo, vamos por encima, pregúnteme lo que ustedes quieran, ¿tiene miedo? ¿tiene miedo, Sagardía? Sagardía, cruel fue el que mató a Lorenzo, no nosotros, Sagardía, cruel y cobarde fue el que mató a Lorenzo. ¿Qué persona que le han dicho que es sospechosa de un crimen va sola al FBI y se somete a un interrogatorio por 7 horas sola? Porque aquí los grandes, le tiemblan las rodillas cuando ven el FBI, y esta cosa fue todita allí, prestó una declaración y justicia la tiene. Sagardía, última, última pregunta, porque tenemos, nos hemos entendido mucho, pregunta, con toda sinceridad me contesta. Tú sabes que yo siempre soy sincero. Ana, en algún momento dado, ha aceptado que le dio un golpecito en la cabeza, aunque sea un regaño, al nene. ¿En qué momento? En el momento, antes de asesinarlo. No, 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 eso es... Yo pregunto, esto es una pregunta. Bueno, si tú me preguntas eso, eso, yo no sé quién te dijo eso. No, 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 es que yo estoy preguntando. A mí nadie me tiene que decir las cosas. Yo te digo categóricamente que a ti... ¿Qué no? ¿Cómo? Tú has sido una víctima de las cosas que te está diciendo Metalí, 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 que te está diciendo Metalí. Mira, Sagardía. Pues, ese es tu fuente. Sagardía, la pregunta es la siguiente. Que tú sepas, Ana Cacho, antes del asesinato, sin que ella tenga que ver nada con el asesinato, si le metió un golpe en la cabeza, o le dio un cocotazo al nene, o un empujón, que tú sepas. Eso no es correcto. No es correcto, muy bien. No, 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 es que yo estoy preguntando, yo acabo, fíjate de toda la gente. Y yo te estoy contestando. Está bien, Sagardía, no tenemos tiempo, hemos cogido... Antes que me vaya, antes que me vaya, déjame decirte lo siguiente. Entre Cayetana, La Duqueza de Galvay, La Comay, yo me quedo con La Comay. Gracias, Sagardía. Dios te bendiga, mi hijo, Dios te bendiga. Y por si acaso, yo, yo voy fe de que usted no tenía y eso en la... No, 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 eso fue clean. Pero le dimos, le dimos, le dimos, le dimos. Lo que me da gracia, José, que después que nos tira y nos insulta, dice, Ustedes son los mejores, ustedes son los bravos, ustedes son los número uno. Por eso yo voy a dar este programa. No, él me dice a mí, tú eres muy buen actor y muy buen animador, pero como investigador, tienes F. Y yo le digo, yo soy el pueblo, yo soy el pueblo, yo no tengo que ser el investigador. Yo digo lo que el pueblo dice. Exactamente. Nosotros tenemos la razón porque representamos al pueblo aquí. Exactamente, tírales, 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 tírales. Eso es así, él lo sabe, él lo sabe, a mí no me agente mucho, ¿sabes? Eso es así. Yo no quiero, yo pierdo los estribos rápidamente. Eso es así. Bueno, señor, señor, vengo rápido, mire. No, 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 no se vaya nadie, no, no se vaya nadie. Vengo rápido, vengo rápido. Esto usted se envía. Sí, señor, sí, señor.